Pensó que su tía abuela necesitaba de su ayuda y terminó siendo una víctima más de estafa. Todo ocurrió el pasado 10 de octubre, cuando a través de WhatsApp recibió un mensaje, supuestamente de la hermana de su abuelo, quien radica en el extranjero desde hace más de 20 años. Le decía que había enviado una encomienda a Perú. Y me dice que en aduanas hay una mercadería y que la persona que iba a recibir no se encontraba en Perú y que por favor le dé mi nombre completo y mi DNI para que la mercadería llegue a mi domicilio. Luego de ello, un supuesto asesor de la empresa de servicio de envíos se comunicó con él para informarle que habían problemas con el paquete. La mercadería ha excedido el monto permitido en aduanas, que es el monto de 17 mil dólares y que tengo que hacer un pago de 9 mil 975 soles el día de hoy. Y si no hacía el pago, tanto el remitente como el destinatario iban a recibir una multa por parte de la SUNAT. Preocupado por la situación, contactó por WhatsApp a la supuesta tía, contándole que debía hacer un pago y esta le respondió. Me dijo, lo que puedo hacer es enviarte un voucher de 3 mil dólares, así tú puedes juntar la plata y con eso ya acreditas que en dos o tres días hábiles te va a llevar tu cuenta. Sintió confianza y recaudó los más de 9 mil soles que le solicitaron. Yo deposité 9 mil 975 soles, que era la supuesta multa. Llamo a mis familiares para preguntar si esto es verdad, porque mi tía efectivamente está en Panamá. Y se comunicaron inmediatamente con ella y le dicen que no, que es una estafa, que ya no te ha hablado nada, absolutamente nada. Al darse cuenta que había sido víctima de estafa, interpuso la denuncia y agentes del de PINCRI Barranco Chorrillos dieron con el paradero de Luis Cadillo, la persona que figura como titular de la cuenta bancaria. Un amigo me lo depositó a mi nombre, me dijo que le iba a hacer un favor nada más y yo solamente fui a sacar dinero. ¿Y cuánto te pagaron? Me regalaron 50 soles por ahora. El jefe de la división policial Sur 2 informó que más personas estarían involucradas. Hasta ahora tenemos dos personas, la persona que manifiesta el detenido, el nombre Jorge, y se supone que no son más personas las que tenemos. Recomendó a la ciudadanía no dar información personal a través de redes sociales y estar alerta ante personas inescrupulosas. Muy buenos días, nosotros hemos llegado hasta el de PINCRI de Chorrillos, donde se encuentra detenida esta persona, aún no ha sido puesta a disposición del Ministerio Público, estamos a la espera de que él sea trasladado entonces a una carceleta del Poder Judicial. Sin embargo, aquí, como podemos observar, se encuentran algunas de las pertenencias que le encontraron a este sujeto al momento de su detención. Ese es un caso que nosotros ya habíamos informado anteriormente, con anterioridad, de esta persona que se hacía pasar como un familiar, y a través del WhatsApp le solicitaba a personas bastante confiadas e incrédulas, cuantiosas sumas de dinero. Y bueno, aquí se encuentra el comandante Vázquez, que nos va a dar mayor información sobre lo que se le encontró. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a América Televisión. Buenos días, señorita, acá estamos presentes, Policía de Comando, vamos a hablar sobre este tema, y más que todo somos de la de PINCRI, Barranco Chorrillos y Sur 2. Al momento de la intervención de este sujeto, ¿qué cosa se le incauta? Vemos aquí algunos vouchers, tarjetas, estas son tarjetas de ahorro, ¿no? Donde él pedía que se le hicieran los depósitos. Claro, al señor Luis Hamilton Caillos, que es parte también de la banda, ya, se le incauta las tarjetas de crédito, lo cual se le encontraba en un fragante delito, ya no tuvo la oportunidad de poder esconderlos, y los vouchers que están acá, que es de los retiros, que hacen la suma de 14 mil soles que había retirado. O sea, aparte que estafa a unas personas con el cuento de la llamada engañosa, la llamada falsa, haciéndole pasar por un familiar, es donde se le incauta, ya, y se tiene todo voucher, que también son medios probatorios. Ahora, él se le ha detenido por un hecho flagrante, pero él sería, de repente, estaría involucrado en otro tipo de delitos, en otras denuncias que ya se han puesto aquí en el Depinti. Claro, eso es lo que estamos viendo con las denuncias, la adversión que él nos da, es una de las entrevistas que se le ha realizado, es una adversión, netamente, que no tiene coherencia, pues dice que le conoce a la persona 10 años, pues solamente lo conoce con el nombre de Jorge, más no sabe el apellido, algo que es un señor que tiene secundaria completa, una persona que está en todas sus cabales y sabe, ¿no?, qué es lo que hace.